Bueno, la decisión de adelantar las elecciones en cada una de las provincias, facultad de los gobiernos, de cada uno de los gobernadores, la realidad es que algunas provincias han decidido adelantarlas, otras todavía no han tomado decisión política respecto a este tema. En el caso particular de la provincia de Corrientes, el gobernador dictó un reciente decreto en la que decidió el adelantamiento de las elecciones. Pero bueno, son decisiones que hay que respetarlas en el marco de este federalismo que vive la República Argentina y por supuesto de esta realidad que es que cada gobernador de provincia tiene facultad para poder dictar el correspondiente decreto para poder adelantar o no la fecha de las elecciones. Lo que nosotros entendemos es que debe haber un concepto de región, no debe haber en esto una cuestión de barreras y de límites, y hay cosas que la debemos encarar y temas que la debemos encarar en forma conjunta. Tenemos realidades comunes, tenemos historias comunes, tenemos culturas comunes, religiosidad, muchas expresiones que tienen que ver con el sentido común de provincias hermanas, como es el caso de ustedes, con nosotros, Formosa, con Corrientes, el Chaco, estamos a 20 minutos, estamos atravesando un puente con una ciudad tan importante, con una provincia importante. Estamos enclavados geopolíticamente en un lugar estratégico, las cuatro provincias. Ustedes mucho más cerca de la capital de un país, del Paraguay, nosotros más cerca también de Brasil, tenemos límites cercanos con tres lugares importantes de Brasil, con Uruguayana, con Itaquí, y por supuesto con San Borjas. Y esto permite un acercamiento. Tenemos que trabajar mancomunadamente, sin barreras, sin fronteras, con un objetivo común que es el bienestar de nuestros comprovincianos. ¿Y cómo va creciendo en ese contexto tan particular Nuevo País? Nuevo País, bueno, es una expresión política nueva, ha nacido hace pocos meses, nosotros la llevamos adelante también en la provincia de Corrientes, en Formosa, Adrián, lidera este espacio con Gaby Neme y con otros compañeros del interior de la provincia. En la provincia del Chaco hay personas vinculadas a la universidad, personas vinculadas a la iglesia, un sacerdote, con permiso en este momento del obispo, está trabajando en la provincia de Corrientes por llevar adelante las banderas de Nuevo País. Es una expresión política nueva en la que nos hemos encontrado personas que pensamos de la misma manera, de distintas provincias, en Ushuaía también, el vicegobernador lleva adelante esto, ya tienen personería. Y vamos a, seguramente, en función de los decretos que se vayan dictando, vamos a participar de las elecciones y seguramente vamos a hacer una elección decorosa. En el caso particular de Formosa vamos a brindar todo nuestro acompañamiento, tanto a Adrián como a Gaby, y a todos aquellos que conformen parte de esa gran alianza que se va a conformar en esa provincia. Eso iba a consultar, ¿no? ¿Cómo ve por ahí el desarrollo, sobre todo el avance y la profundización del frente opositor en Formosa? Y sobre todo, bueno, de Adrián Bogao liderando Nuevo País en ese lugar. No, Adrián es una persona, bueno, en primer lugar tiene la juventud por delante, tiene antecedentes sobrados en lo que hace a su militancia política y tiene sobre todo una cualidad que es una persona que sabe escuchar, que sabe hablar, que sabe expresarse, que sabe relacionarse, que entiende la problemática de la gente. Gaby, ni que hablar también, una persona extraordinaria, con una calidez única y que son hoy necesidades que la sociedad percibe en los políticos. La dirigencia política debe ser sensible y tanto Adrián Bogao como Gaby o de Nemes, son dos personas que tienen estas cualidades. Son personas sensibles que saben interpretar la necesidad de su gente y que hoy presentan una alternativa en la provincia de Formosa. Y que no están solos, también trabajamos el concepto de región. Nos reunimos, conversamos, dialogamos sobre problemáticas comunes, no para denostar al adversario. Las elecciones son elecciones y una vez superadas, la provincia tiene que seguir caminando. Y en ese sentido, tanto Adrián como en mi caso y como en otras provincias, quienes le tocan conducir este espacio de nuevo país, lo hacemos desde la convicción que hay un solo objetivo, que es el formoseño, el correntino, el chaqueño y todas aquellas personas que, bueno, lógicamente van a recibir el acompañamiento y el beneficio del gobierno. Y en ese contexto en particular, ¿cómo ve el país hoy por hoy en materia económica, social, cantero? ¿Cuál es la posición que tiene? Veo con preocupación. Yo no puedo decir lo contrario. Si hay un dólar que hoy está cerrando 43 pesos, si hay una situación de más o menos entre 10 y 15 pymes que cierran por día, si hay una situación de una fábrica automotriz como es Renault que tiene que licenciar durante 3 días 1.500 operarios, estoy preocupado. No le diría lo contrario. Yo creo que todos los argentinos de bien están preocupados por lo que está pasando en la Argentina. Lógicamente, esperemos que le vaya bien al país. Yo tampoco creo que ninguna persona de bien desea que a la Argentina le vaya mal. Quiero que le vaya bien a mi patria, porque de eso va a depender que nos vaya bien a todos. Pero lamentablemente, hoy el camino me parece que no es el acertado. Bueno, aprovechando, cantero, ya la última pregunta. ¿Qué mensaje le daría a los formoseños que están viendo, en este caso, todo este material a través de nuestro multimedia y los diferentes medios que forman parte de Macomb? Bueno, el mensaje que les doy es el de que existe una alternativa distinta, una alternativa que está encarada por hombres y mujeres jóvenes, con personas que están comprometidas con su sociedad, como es Gaby, como es Adrián Bogado. Y que, bueno, hoy son una esperanza para esa formosa que también hay que reconocer, muchas cosas que se han hecho bien. Y, por supuesto, hoy presentan una alternativa a la sociedad. Ojalá la sociedad sepa interpretar quiénes son, en qué trabajan y, lógicamente, qué ofrecen para el bienestar de los formoseños.